¡Ya lo vi! ¡También lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Todo lo vi! ¡Ay! He visto todos los canales. Esperaré a que venga un canal nuevo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? A ver... ¡Ay! Un día más de vida. ¿Qué hace Will allá afuera? Voy a investigar. ¡Por fin! Algo que ver. Argentina versus Chile. Lucha por el tercer puesto. Bueno, voy a ver. Que gane el mejor equipo. No soy del lado de nadie, así que solo digo que gane el mejor equipo. Will, ¿qué estás haciendo? Vino el partido de Argentina y Chile. Déjame ver contigo. Bueno, para disfrutar lo mejor traje una pexi. ¡Mmm! 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 Hay que tomarla y disfrutar el partido. ¡Sí! ¡Vamos! Vino a reclamar y a dar lindro por una falta, al parecer, irintraseñente. Terminos a intentar. ¿Por qué? ¡Por lo que me haces al equipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol de Argentina! ¡Qué hermoso jardín! Está Regado muy bien por mí. ¡Je je! Hace mucho calor, mejor abran la puerta ¿Qué es esto? Hola archinemigos, venía a enviarles este mensaje por la emboscada que haré esta noche Por temas de diversión con mis nuevos secuaces Si Wit está viendo este mensaje, pues le mando un gran golpe de mi parte Ja 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 Bueno, los veo allá, demuestren sus habilidades posibles No me detendrán, firma del emisor, o sea, Milo Sercenati Ay, que firma tan fea ¿Firmas para suscribirte al Puchi? ¿Qué rayos? Bueno, tengo que avisarle a Wit ¿Qué pasa de quién es? ¿De los Chenzo? Chico, chico Es fraudulario, pero ¿cómo? Mi bala, has dado cuenta, mira, ahí está los Chenzo, viene el pase y mira de bala Tuvimos a ver, se la iba, ¿no? Con el borde externo del pie, y cuando parecía que le quedaba larga Oh, nuevo gol de Argentina Ajá, ajá Wit, tienes que leer esto ¿Qué pasó? Ven conmigo Ah, ya, voy contigo ¿Y Milo escribió esto? Sí, Wit, y no es lo peor, solo voltea la hoja, es un dibujo de ti y Milo Por lo visto me está apuñalando, y partiéndome en dos ¡Mmm! ¡Eso me ha molestado mucho! Vamos, espera La emboscada, la emboscada es en la noche, así que todavía no podemos ir Oh, bueno, guardaré mi rabia cuando sea de noche, voy a ver el partido ¿Somos peruanos y Wit, mira el partido de Argentina-Chile? Debe ser por simple entretenimiento, aunque también es bueno verlo ¡Voy a verlo yo también! Y también yo, y también yo Oh, ¿ustedes también se unen para ver el partido? Sí, queremos ver, queremos también aprender a jugar fútbol Oh, bueno, ¡guau! Vaya pases, ¿no creen? Sí Oh, parece que se quieren pelear Sí Espero que no les provoquen Y yo tampoco Ah, solo espero que ya lleguen los villanos que mandé a traer por correo Y como rayos lo hice, pues eso no importa Oh, ¡por fin llegó! Explíquenme, ¿cómo ustedes vinieron en un microondas? Ah, pues nosotros, no sé la verdad por qué vinimos en un microondas, pero vinimos Bueno, vengan, quiero hablar con ustedes urgentemente Me alegra que hayan venido, justo los estaba buscando Quiero comenzar con ustedes de una manera muy seria Como ya saben ustedes, vamos a saltar un banco Y no solo eso, les voy a mostrar algo que quiero que vean ¿Ven a este Bomberman? ¿Lo ven? Sí, lo podemos ver, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Va a hacer todo lo posible para evitar nuestro asalto en el banco Pero mírelo, jefe, es muy tierno ¿Cómo nos puede derrotar esta cosa? Por fuera se ve tierno, pero por dentro es realmente fuerte Con mi pistola y mi bolsa todo resultará bien Dejen de cantar guay si quieren Bueno, es una buena idea, con tu pistola y tu bolsa para robar el dinero Bueno, va ¡Muere! ¡Ux, jefe! ¡No sean tontos! ¿Cómo pueden dañar la laptop? ¿En serio? Ahora ustedes me llenarán a pagar la laptop Ay, jefe, está bien Los ahorros de toda mi vida Acaba de terminar el primer tiempo y estoy impactado Yo también, yo también, yo también, yo también Tarjeta roja para Messi Y Gary Medel Oh Messi, la estrella de fútbol de Argentina Wow Bueno, esperemos a ver más sorpresas En el segundo tiempo Escúchame, Blark, ¿estás seguro de tomar este papel? Sí, muy seguro Estoy listo, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡A por el mal! ¡Uh! Blark, Blark, como sabes tenemos que ir a buscar al mar ¡Vamos! No creo que sea tan lejos Bueno, Blark, ven, acompáñame, no seas midoso, ven No está tan lejos Es difícil encontrar a un criminal por acá ¡Wooit! ¿Ah? ¿Qué pasa? Ven acá ¿Qué pasó, Blark? Dime Ah, encontré unas pequeñas huellas por aquí ¿En serio? Sí A simple vista no se notan Pero con mi visión Sí se nota un poco Casi nada Uy, amigo mío, nos hemos sacado la lotería robando el banco, ¿no crees? Uy, sí, vámonos Yo mismo les dije que iba a ser tan fácil como ustedes lo pensaban Ahora nos falta encontrarnos con Blark y matarlo ¿Dónde están? Un carro sospechoso Creo que son de ellos, voy a buscarlos Tengo que alcanzarlos, tengo que alcanzarlos Mmm, qué buen carro nos ha recogido Espero que nadie haya notado alguna sospechación En mí y en mis minions ¡Vamos! Realmente han pasado muchos carros aquí Y yo encontré el carro ¡Hey! ¿Qué es eso que está ahí? ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Hey, tú! Minion, dime ¿Qué es eso que traes ahí? ¿Eh? Eh... Esto es... ¡Ah! 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 ¿Pero qué rayos fue eso? ¡Es una pistola! Oe, con power, manos en alto Si no, ya sabes lo que te viene ¡Fuu! Debe tener energía y potencia A punto al contrincante ¡Sí, le doy! ¡Y tú también! ¡Ah! Muy bien Ahora que tengo el dinero Lo voy a devolver al banco Lo más pronto posible ¡Uf! De la que me salvé ¡Qué bueno que devolvió el dinero! ¡Qué has hecho! ¡Uy! Enemigo mío ¿Me dios el favor de decirme ¿Dónde está el dinero? ¡Ah! Pues lo devolvió el banco ¿Qué esperabas? ¿Que me lo quedaran? ¡Puesss! ¡Uf! 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 ¿Qué has hecho? ¿Eres acaso tonto? ¿Cómo puedes devolver ese dinero? ¡Este dinero era mío! ¡Solo mío! ¡De nada ya! ¡Uf! ¿Mi mamá? ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto no se queda así! ¿Y yo aquí en prisión? ¡Esto es horrible! ¡Es imposible vivir aquí! Bueno No seas Gil Vamos a vivir Espera que Milo nos Recupere ¿Crees que Milo nos vaya A salvar? Sí Él es nuestro superhéroe A pesar de que sea un villano Bueno Está bien ¡Mmm! Como que quieres pelea ¿No? ¡Puesss! ¡Puesss! Puesss! ¡Puesss! Puesss! Puesss! Eres rec Francero Robaste en un banco Puesss! Puesss! ¡Y tú eres muy débil! Puesss! Y yo soy más fuerte que tú Puesss! 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 Tonto! Puesss! Retrasado! Malvado! Puesss! ¡Puesss! por qué no tienes base porque no tienes base porque no tienes base el negro viene a salvar el día ahora irás con nosotros a prisión no vamos no quiero y ahora como se supone que vas a seguir tranquilo ahorita viene hola es muy lo que soy me pillaron ahora aquí nos va a salvar pues yo me puedo trasportar pero ya estoy aquí adentro y por más que me quiera tras transportar te aportan a cualquier lado de la celda menos afuera odio la tecnología obviamente que lo veamos claro mejor ame mi tecnología te aportarse en cualquier lado de la celda menos afuera no seas regil caso cerrado ahora vamos a casa descansa en paz pelota no 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 Gracias por ver el video.